Bueno, me preguntan... Uy, vamos a quitar esto, yo no sé si esta se puede tener. Me preguntan por ahí. Dice, una persona dice, mira, como yo te he escuchado a ti hablar en algunos vídeos de problemas de alquiler y tal, de vivienda, pues yo tengo el siguiente problema. Me tengo que cambiar de vivienda dentro de poco, ¿vale? Y hay dificultades para encontrar vivienda. Yo no sé dónde vive ni nada, pero donde sea tendrá sus problemas. ¿Cómo hago? ¿Qué decreto hago? ¿Vale? Esa es la primera pregunta. Y después otra segunda pregunta, dice, mira, yo manifiesto dinero, pero al final a mí el dinero no se me va. Igual que me entra, me sale. Bueno, entonces yo quiero buscar una solución para esto sin absolutamente nada de... Teoría. De teoría, eso. Sino que cuentas tu vivencia, pero con pelo y señales, con todo lo que ha pasado para que se pueda usar. Es que si no nos ayuda, porque la teoría no la sabemos todos, ¿vale? Sino la cosa es cómo hacemos. Pero ahí quien puede ayudar es la persona que haya estado en esta circunstancia como la he hecho, ¿no? Claro. Bueno, yo he estado en esa circunstancia. Claro. Pero yo no lo hice bien. Pues también se aprende de los errores. También. Bueno, pues yo cuento mi historia. Claro, porque ahora mismo yo no me he visto en ninguna circunstancia de esas. Bueno, yo me he encontrado una circunstancia de que tenía un tiempo de alquiler limitado. Llega el verano, me echaban. Y yo llevaba ya ahí un montón de meses y bueno, era para... Mientras yo encontraba un piso para comprar. Pero es que yo no encontré ninguno. Pero el que encontraste, ¿no encontraste para alquilar? ¿Aunquece? No, ya buscaba ya para alquilar también. Digo, bueno, pues ya lo que sea, ya alquilar hasta que encuentre, como ahí me echan, porque en verano se alquila por semana, ¿vale? Porque la situación aquí, en Cádiz, es así. La gente quiere sacar el máximo dinero y entonces, pues bueno, apenas hay pisos para que tú puedas estar un año completo. Piso familiares, ¿no? Aquí lo que lo usan es para estudiantes y para profesores. Cuando se van, vienen los veraneantes y tal y cual. Y de esa forma también, no te riega que se te apalanque ahí uno y te dejes ahí sin pagar y bueno, las cosas que han pasado alguna vez. Bueno, vale. Pues yo estaba en esa situación. ¿Qué pasa? Que justo cuando se me acaba el contrato, es cuando todo el mundo tiene los pisos de verano. Y no encontraba ningún sitio. ¿Vale? A mí me da igual, porque yo lo dejé en manos de Dios. Entonces, yo no le echaba cuenta. Pero, adivina lo que salía en todas las noticias por todos lados. El problema de la vivienda. ¿Vale? Cuando no te afecta a ti, no pasa nada, pero cuando te afecta a ti, es un golpe que te escucha en la noticia de que no vas a tener donde vivir. ¿Vale? Al principio, pon, pon, pon. Pero llega un momento que el bombardeo te afecta. De alguna forma, o estás en tu inconsciente y se agarra a eso. ¿Vale? Bueno. Entonces, pues nada. A mí, como los que trabajaban conmigo, sabían la situación que tenía, pues me decían que... Dicen, ¿ya tienes piso? Digo, no, no. Todavía no. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Yo estoy esperando que venga también igual. Y me acuerdo que vino un amigo mío ahí a la óptica. Y me dice, ¿qué? ¿Ya has encontrado para cambiarte? Y digo, no, todavía no. Y viene y me dice nadie, está esperando que le caiga del cielo. Es verdad, estoy esperando que me caiga del cielo, pero no voy a decirlo. ¿Vale? Dijo eso diciendo, no. Porque no hace nada. Bueno, ¿qué pasa? Que ya me quedaban días. Y ahí me asusté. Me asusté porque en todos lados decían que no se podía porque todo era noticia negativa. Y, bueno, ahí fue el fallo. El error fue ese. Que en vez de estar siguiendo, bueno, ¿qué más me da a mí lo que digan? A mí que me importa la apariencia como sea de grande. Que lo dice San Germán. No importa lo que parezca. Tú confía en el yo soy. Pues cae. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, voy a buscar. Y me puse a buscar. Carmen estuvo buscando también piso. No encontró por ningún lado. Y me movió cielo y tierra. Todo el mundo que trabaja conmigo se puso en mi abu... No encontraban nada. Y al final encontré al lado de mi casa un piso horrible. Estamos al lado de mi casa a 20 metros. Horrible. La casa donde yo ya tenía alquilado. Que sí me he alquilado por un año a un precio desorbitado. Oscuro, feo. Y un dineral que costaba eso. O venirme aquí a Jerez. ¿Vale? A un sitio de por ahí. Que también me costaba una pasta. Pero son cuatro. Pero el piso era mejor. Pero son cuatro viajes al día. Que no solo la gasolina y todo eso. Sino el tiempo también. Que por el final... Digo... Este... Mejor este que no tengo que ir allí y venir y tal y cual. Bueno. Por ahí digo... Bueno, venga. Voy a alquilar este. Dicen... No, espérate. A ver si los dueños quieren. Así que a ver... Dame tus bienes. Dame... Todo a la que sea de ese cuanto. Porque hay más gente que también lo quiere. Claro. Así que nada más que la de ese. Digo... Uy... ¿Y hay mucha gente que puede pagar esto? Que sí, porque son gente que tienen dos sueldos. Tú estás solo y los otros son parejas. Vale. Y encima... Ya... Ni eso tengo ya. Ya... Ahí lo perdí ya todo. Y digo... Bueno, pues... ¿Qué hago? ¿Me muero de miedo? Sí. Estaba muerto de miedo. Pero bueno. Al final viene y dice un amigo mío. Si no encuentras pisos, te voy a ir a mi casa y a ir de mientras. Él tiene una habitación de invitado. Y tiene... Con su cuarto baño y el propio y todo. Bueno. Pero yo no quería irme allí, por supuesto. Yo estoy en mi casa. Y digo... Bueno. Pues... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo único que me queda... Es confiar en Dios porque no sé por dónde voy a salir. Porque aunque me vaya... Es que también es una complicación muy grande. Así que ya me rendí. Me quedaban muy pocos días. Y me rendí a esperar a ver lo que pasaba. Ya había buscado. Ya había hecho todo justo lo que no tenía que hacer. Pues aún así la vida me salvo. Ahora de repente... Como yo había toqueteado todos los sitios... Me llaman de una inmobiliaria... A la cual yo había preguntado también... Por alquiler y todo eso de San Fernando. Y me dice que tiene un piso de alquiler ahí... Tal y cual... Que me podía interesar. Y más... Fue una serie de malo entendido que al final... Bueno... Al final conseguí el piso ese. Me lo compré. Pero instantáneo lo vi. Me lo compré. Y a los cinco segundos me arrepentí. Ya había apagado la entrada. Porque hice todo a toda pastilla. ¡Pum, pum, pum! No sé qué me pasó. Fue una... No sé. Como el que está borracho y no sabe lo que hace. Pues lo mismo. Bueno, lo compré. Y justo cuando lo compro... Me llama la de la inmobiliaria diciendo... Mira, que al final te van a dar el piso a ti. Los dueños. Digo, mira, pues te voy a dar una alegría. Bueno, para ti no, para los otros. Por ejemplo, ya tengo piso. Encárgate que se lo quede otro. Que ya he encontrado. Ahora mismo. Ah, enhorabuena, tal y cual. Vale. Bien. Ya me he comprado el piso. Pero todavía falta todo el papel o toda la historia esa que... Me tardó varios meses. ¿Y ahora de dónde me voy ahora mientras tanto? ¿Te buscan un alquiler? ¿Qué voy a pagar por semana con lo que cuesta eso? Bueno. Pues resulta que... Voy a la dueña del... A los dueños del piso y digo, mira. Como ellos se iban a ir. No tenían todavía piso. Yo vine a casa un familiar. Digo, mira, me lo alquiláis. Mientras se hacen los papeles. Me dice, vale. Está robado. Entonces estuve de alquiler en mi casa. Mientras se hagan los papeles. Y en el momento que se hagan los papeles, pues ya dejé de alquiler. Ya estuve de propietario. Es decir, que al final... Bueno, todo el tiempo es límite, ¿no? Me fui a lo justo. Bueno, pero vamos a ver. Límite es por qué. ¿Por qué el límite? Si yo tengo que estar ahí el día 30... No es límite. El día 30 me voy y se acabó. Sería por la mudanza, ¿no? ¿Eh? ¿El tiempo límite? Esto lo digo por lo próximo que voy a decir. Ah. No, me fui con la mudanza y todo eso. Pero que me dijo que... Yo me quedé ahí el tiempo límite. Porque encima me coincidía con las vacaciones. Que tenía que irme de vacaciones. Que tenía un hotel en otro lado. Es que me dijo... Me pilló todo junto. Vamos, yo hice la mudanza y me fui de vacaciones. Llegué reventado. Justo hacer la mudanza, pum. Salir e irme de vacaciones. Es decir, que yo en el piso... Bueno, se quedó ahí hasta que yo volví de las vacaciones. De hecho, me acuerdo que algún empleado mío iba allí para recibir los electrodomésticos. La lavadora que venía. Entonces, mira, que es la lavadora. Como ya se las llaves, iban allí y la abrieron a la puerta al de la lavadora para que pusiera lavadora. O sea, esas cosas. Bueno, conclusión. Cuando yo lo quité de manos de Dios. Cuando me asusté porque no pasaba, no llegaba. ¿Vale? Todo se volvió peor. Sufrí mucho. Tuve mucho miedo. Y la vida me puso en una situación que no podía hacer nada. Es decir, que pase lo que tenga que pasar. ¿Y qué pasó? Que todo se me arregló perfectamente. Aparte de otras cosas que ya no tienen nada que ver con eso. Pero la situación de que yo no estuve sin casa en ningún momento. Me pude ir a mis vacaciones como lo tenía planeado. Todo correctamente. Fue cuando perdí el miedo porque no me quedó más remedio. Digo, bueno, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y ya está. Y volver otra vez a dejarlo en manos de Dios. ¿Y qué hizo? Lo arregló. Yo, por si le sirve a esta persona. Porque la única forma que hay. Ni decreto ni nada. Es que el yo soy, además de esa decisión. Encárgate de que tenga el lugar perfecto para vivir. Y ahora cuando me fui a vivir ahí. Como me arrepentí enseguida. Pensaba que era un sitio horrible tal y cual. Ahora estoy súper cómodo y súper bien. Carmen, la que ve que vive un sitio malo. Ella dice, tú no puedes vivir ahí. Tú no puedes vivir ahí. Y yo la verdad que estoy bien. No sé lo que me va a dar el destino. Pero, bueno. A la de mi trabajo, yo qué sé. Yo aspiro a otra cosa. Porque yo lo que pasa es que el garaje no está en el edificio. Ese edificio no tiene garaje. Y tengo que ir un poquito. Bueno, no es mucho. Son tres o cuatro minutos. Tengo que ir a por el coche. Tengo cuatro minutos. Y yo estoy acostumbrado a tener mi coche en mi edificio. Y eso es lo que yo aspiro. Ya veremos lo que... Ven, no tiene que haberlo dicho. Bueno, da igual. Que sea lo que tenga que ser. Bueno, la cosa es que se me solucionó. Y siempre de la misma forma. Lo que pasa es que es tan difícil. Tan difícil. Cuando la apariencia te está diciendo lo contrario. Es tan difícil. Pero lo que dice Saint Germain. Da igual la apariencia. Y ahora vamos a ir a la segunda parte. El problema del dinero. De la falta de prosperidad. Aquí el problema del dinero. Yo me he dado cuenta de que... Primero porque tenemos conciencia de pobreza. ¿Y por qué tienes conciencia de pobreza? Porque haces cosas de pobre. Va a comprar y vas al sitio más barato. Porque te puedes ahorrar algo. ¿Y por qué? Porque con lo que yo gano no me llega para comprar en otro sitio. Vale, pero... ¿Por qué te limitas a lo que tú ganas? Al salario, a la pensión, a cada uno el medio de vida que tenga, ¿no? ¿Por qué te limitas a eso? Dice Saint Germain. Que mientras tú estés limitado, eso es lo que va a tener. Porque la presencia de eso te puede dar lo que quieras cuando quieras. Pero mientras tú no lo dejes pasar, porque tú estás diciendo que esto es lo que tienes. Tampoco puedes decir, si yo gano mil no me puedo gastar dos mil. ¿No? Pues ganas mil. Pero es que hacemos muchas cosas que no hacen tener conciencia de pobreza. Hacemos cosas de pobre. ¿Vale? Yo conozco una persona que siempre ha estado sin un duro, ¿no? Y ahora tiene dinero, ¿no? Y me dice el otro día, dice no, pues fui a un restaurante, fui a comer y tal y cual y me vine con las ganas de comerme el postre. Dice, ¿por qué no te lo comiste? Dice, eso decía yo por el camino. Digo, ¿seré imbécil? Si ahora tengo dinero, ¿por qué no he podido gastármelo en el postre? Dice, porque sigo pensando igual que cuando no tenía dinero. El mirar y no gastar, gastar lo mínimo. Sigo pensando lo mismo. Conozco a otra persona que ahorra agua. Entonces, siempre está ahorrando el agua y tal y cual. ¿Vale? Se va a duchar, por ejemplo, ¿no? Se moja, se enjabona. No, cierra el agua, se enjabona y después vuelve otra vez a echar el agua para que no se gaste el agua ese el tiempo que está desjabonándose, ¿no? ¿Eso no es conciencia de pobre? No, es para ahorrar agua, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dicen que hay escasez de agua. ¿Vale? Yo llevo viviendo en Cádiz el mismo tiempo que ella y resulta que no ha habido restricción. Por lo menos en los 20 últimos años no ha habido ninguna sola restricción de agua. Porque que haya poca significa que hay. ¿Pero cuál es la conciencia de pobreza? La conciencia de pobreza es que no hay. O que mañana no va a haber. Pero nunca ha pasado. O nunca ha pasado. Cuando era pequeño se veía cortes de agua, pero ya no. Hace muchísimos años que no hay. Que te vas metiendo el miedo en la tele, en las noticias. Es que los pantanos están... ¿Vale? ¿Que están al 30%? Bueno, pues entonces que hay agua, ¿no? Que es que están al 10%. Es que ya hay agua, ¿no? Ahora sí están al 0%. Dices tú, ahora no hay agua. Ahora sí tendré que hacer algo, ¿no? Es que también es la noticia la que nos invade. Pero que de todas maneras, o sea, el cortar el agua es fiel. ¿El cortar el agua? El cortar el agua, el suministro de agua, es fiel para los ciudadanos. Porque yo, Oliver, entonces estaba trabajando y se llegara una vez el día a trabajar y no debía estar a los 11 de la noche. Ya no había agua. Pues yo le llenaba la bañera. Cuestionaba el gasto de trabajar. ¿Cómo va a llegar? Claro. Pero además, eso es absurdo. Porque resulta que la mayor parte del agua se gasta en la industria y en la agricultura. El 4% es el único que llega a las casas. ¿Y va a ahorrar ahí? Es que es absurdo, vamos. Es que es absurdo por todos lados. Pasa como nos tiene engañado con eso y con mil cosas más. ¿Vale? Pero tú, ¿tú por qué haces eso? ¿Por qué no va a ir? ¿Va a ver? ¿Por qué ahorras agua? Pues eso es de pobreza. Eso está haciendo de pobre. ¿Vale? Yo no voy a tirar agua. Igual que la luz. Bueno, tú dices tú, la luz. No, es que si yo me voy a esta habitación y no apago la luz, si la apago, que es de pobre, ¿por qué no apaga la luz? Vamos a ver. Yo la apago por la claridad que hay en el piso. No. Tú estás en esta habitación y te vienes a esta, ¿no? Y ahí no hay nadie. ¿Tú apagas la luz? Yo la apago. ¿Pero por qué queda la luz encendida y no hay nadie? ¿Pero por qué tiene que estar la luz encendida? Es un gasto inútil. Inútil. Vamos a ver. Vamos a ponerlo con el agua. La ley de economía. Sí, pero vamos a ponerlo el ejemplo del agua, ¿no? Tú dejas el grifo abierto y te vas. ¿Para qué? Pues lo mismo. Dejas la luz encendida y te vas. Dices, vale, es que consume un poco. ¿Y qué? Si no es por el dinero. Es porque no se debe hacer. Pues la ley de economía. Y porque no es lo correcto. Es que es absurdo. Vale. Claro. Y yo vi un hotel que no apago yo la luz. ¿Y qué hago? Lo mismo. Si no estoy, apago. Y si estoy, enciendo. Claro. Pero porque yo no la apague, porque es lo mismo. Por lo mismo. Claro. Pues ya está. Es lo mismo que tú dejas el grifo abierto y te vas. ¿Por qué? ¿Para qué? Aunque sobre todo el agua del mundo, ¿para qué? Porque no tiene sentido. ¿No tiene sentido? Eso es una cosa. Y otra cosa es que voy a estar a oscura, pues no gastar luz. Para ahorrar. Tengo una lámpara con seis bombillas, como antiguamente. Pues quito tres. Quito dos. Para ahorrar. Eso es de pobre. Claro. Eso es mentalidad. Eso es mentalidad de pobre. Y adivina qué trae eso. Pobreza. En el café. Vale. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás justito, ahora te llega un imprevisto y te asusta y te entra un miedo que hay aquí, que está en tu interior, que está en el inconsciente, se agarra a eso. ¿Y ahora qué pasa? Que ya no quieres gastar en nada. Porque piensas que no te va a llegar. ¿Y por qué no te va a llegar? Porque tú ¿con qué cuentas? Con tus formas habituales, ¿no? Tu salario, lo que tú tengas ahorrado, lo que sea. Lo último que tú pienses es que va a venir Dios a darte el dinero. Pero, ¿eso es de pobre? ¿Eso es conciencia de pobreza? Bueno, ¿y qué hacemos? Yo lo que he hecho, porque a mí eso me ha pasado muchas veces, ¿vale? Pues ya me ha pasado de todo. Yo he estado arriba, he estado abajo, he estado en medio, he estado arriba, arriba, abajo. Me ha pasado de todo. Y sin embargo, yo eso después me di, con el tiempo me di cuenta que estaba en mi inconsciente. Porque cualquier cosa que pasaba, hacía... Incluso durmiendo. Te despertaba un poquito. ¿Te acordabas del problema que tenías? Ya no puedo dormirte. Bueno. Yo, la única forma que lo he solucionado ha sido de la misma que lo de la vivienda. Yo me pongo... Lo primero es que, en vez de ponerme a pensar en eso, que, uy, tengo que pagar automática, le digo, no, cállate, a pensar en Dios. ¿Y te pones a pensar en qué? Pues en el Dios, en la llama violeta, te pones a poner en la llama violeta. En lo que te dé la gana, menos en eso. Y le vas cortando. Porque eso, lo que te conecta con el sentimiento es ese pensamiento. Que muchas veces ni siquiera me ha funcionado. Porque he seguido sintiéndome mal, sintiendo miedo y pensando en otra cosa. ¿Vale? Hasta te pones a pensar en las cosas más elevadas que hay, ¿qué es? Dios. El Dios soy. Los ángeles, los maestros. Cuando piensas en eso, se te olvida. Pero, ¿adivina qué es lo que te trae tu mente inmediatamente que tú dejas de pensar en eso? A lo que tú crees que es un problema. Pues tienes que decirle que no. No. A mí me da igual. Y yo se lo digo. Digo, ¿qué es yo? A mi presencia yo soy. Tú me vas a dar el dinero que yo necesito, ¿no? Yo sé que parece que está todo fatal, que está la cosa fastidiada. Pero es que yo no acepto eso. Pero no es decir no lo acepto, decretar no lo acepto. Es no aceptarlo de verdad. Yo no acepto eso. Y tú, con todo el dinero que tienes, no me puedes atirar. Y te peleas. Que no. Que no me da la gana. No quiero eso. Y cuando me viene el pensamiento otra vez. José, cállate. Mentalmente, no lo voy diciendo. Cállate. Y otra vez vuelvo a decirle al yo soy. Tú me lo vas a pagar esto, ¿no? Tú me vas a solucionar esto, ¿no? Fíjate. Y todavía hay un gusanillo por ahí. Porque ahora lo estoy diciendo. Empieza como a aflorar el sentimiento que automáticamente lo mato. Pero empieza... Es decir, que ahí está. Todavía. Especialmente la cristalización que tendrá eso. A saber si es de otras vidas. ¿Vale? Ahí está. Pero en cuanto empiece a salir, lo corto. Porque si no después se manifiesta en mi vida. Yo es la única forma que he podido hacer, después de muchas luchas y después de muchas historias, es eso. Es tener absoluta confianza en que Dios me lo da. Y negar todo lo que no sea eso. ¿Vale? Lo de la vivienda fue mucho peor porque ahí, bueno, lo he contado por encima, pero ahí me hundí hasta el fondo. Hasta el fondo y empecé el yo personal a buscarse la vida y no consiguió absolutamente nada. Y cuando no me quedó más remedio, pues ya me quedé así quieto. Y apareció. En cuanto quité el yo personal a la personalidad de eso. ¿Qué iba a hacer? No podía hacer nada. Porque ya cuando me dijeron, dice, pues ni este vas a conseguir porque no sabemos si te lo vamos a dar. Ya veremos la semana que viene. Y yo, la semana que viene, ¿qué es? Y yo, estoy fuera ya. Pero esto para el mes que viene ya te dará tiempo. Sí, pero es que me voy de viaje antes. Bueno, es que se me juntó todo. Al final, siempre lo mismo. Y el decirle que no a la apariencia. Y saber que es una apariencia. Pues yo me he inventado de todo. Yo he salido antes de cosas similares. Yo esto, yo lo otro. ¿Vale? Y una cosa muy importante. No contarle a nadie tus miedos. Porque crecen. No contarle a nadie lo que estás haciendo. Las cosas que te está poniendo en manos de Dios. Todo callado. No hables de limitación. No digas que no tienes. ¡Nunca! Porque adivina qué es lo que pasa cuando tú llamas al mal. Cuando tú te invocas al mal, ¿adivina qué pasa? ¿Viene corriendo? ¿Está esperando ahí detrás de la puerta? Pero si ahora está la moda de las enfermedades mentales, ¿no? Ansiedad. ¿Cómo se llama en esas enfermedades? Depresión. Están tan de moda que ahora viene cualquiera. Y tiene un poquito, un bajoncito. Es que tengo ansiedad. Es que tengo depresión. Es que tengo... Y adivina qué pasa. Que detrás de la puerta dice. ¡Eh! Voy, voy. Espérate. Ya estoy ahí. Venga. Ahora sí que va a tener. Sí. Lo estamos llamando nosotros. ¿Vale? Y como a todo el mundo. Parece que nos gusta ser el victimita. ¿De verdad te quiere buscar una enfermedad por tonto? Entonces, de lo que tú no quieres en tu vida no se habla. Porque está esperando detrás de la puerta para venir a tu vida. Y si lo tiene en tu vida, lo echas. Le dices que se vaya, que no lo quieres. Y no queda otra. Porque ese es el mal que viene a comerte. Y si tú encima, no solo le abres la puerta, sino que encima te pone a llamarlo. Oye, hoy estoy fatal porque no sé qué. De una... Te inventas la enfermedad que te dé la gana. Y sin tú tener nada, el inconsciente dice. Párate. Que usted quiere tener una depresión. Vale. Vamos a buscar por ahí. Ve cómo le damos la depresión más grande que podamos tener. Con toda la amistad. Lo está pidiendo, hay que dárselo. Es que ahora está de moda eso. Y todo el mundo tiene esto, tiene lo otro. ¿Vale? Ahora tú le preguntas a alguien de verdad que haya pasado por eso. No quiero hablar de eso. De verdad. Ah, y un ataque de ansiedad. ¿Vale? Eso tiene unos síntomas físicos importantes, ¿no? Y tú ahora porque te haya tenido un disgustito y te haya tenido un ataque de ansiedad. De verdad, ¿eh? Que lo estás llamando. Ven para acá, te ha caído en esa. Ven para que... No, aquí no. Estoy imaginativo. Para que vivas conmigo y estemos los dos felices. Pues no hables de falta de pobreza. Nunca. De que no tienes deba esto, de cómo va a pagar esto. No hables de eso. Dice, no, voy a preguntar, mi amigo me va a prestar. No. Tienes a Dios. ¿Por qué tienes que pedirle a nadie? Bueno, si Dios no me da, tengo a mi amigo. Bueno. Sigue dejándolo en manos. Fue de quitárselo en manos de Dios. ¿No? Eso es como decir, uy, me duele la cabeza. A verdad, parece sencillo. Quítame el dolor. Pero toma la pastillita para el dolor de cabeza. ¿Vale? No te lo crees ni tú. Que te va a quitar dolor de cabeza. Y uno tiene que tener la seguridad de que uno lo tiene todo cuando está con Dios. Y cuando más, si estos problemas nos pasan, porque estemos pensando cada vez más tiempo en Dios, no es para otra cosa. Porque así es como tiene que funcionar nuestras vidas, pensando todo tiempo en Dios, en vez de pensar en el problema. Pero hacemos lo contrario, pues ¿qué pasa? Alimentamos el problema. Ya sea de vivienda, ya sea de salud, ya sea de dinero, ya sea de lo que sea. Ni más ni menos. Y tú tienes problemas porque tú piensas en los problemas. Está raro. En vez de pensar en Dios. Tú en vez de tanto claro, a ver si te ponen las pilas. Estoy en ello. Vale, a ver si es verdad. Que yo lo vea. Róbame. Muy bien. Me lo apunto. Me estoy deseando. Y yo, yo. Ole. Qué buena noticia. Bien. ¿Eh? Qué bien. ¿Verdad? Qué buena noticia. Pues no se diga a nadie. Después cuando se manifieste, lo que quiera. Pero antes no. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún consejito o algo? Es el fallo del 100% que son, ¿100 nada más? Del 102% de la población. Pero yo soy mío. Pero ya no. Del 103% de la población. Es decir, de más gente de la que hay. Ya no lo digo ni cuando ya lo consigo. Ya que se den cuenta. Pues eso está mejor. Pero la cosa es que no se habla de lo que uno no quiere. Si uno no quiere que le pongan mal de comer, no hables de que has comido mal. No hables de escasez si no quieres tener escasez. No hables de enfermedad si no quieres tener enfermedad. Habla de lo que quiera. Dice, sí, vale. Pero es que yo puedo decir, hay que ver que tengo mucho dinero. Pero no lo siento porque no lo tengo. Pues no te va a servir para nada. La cosa es clara. Pero por lo menos no está hablando de que no tiene. De esa tontería que no te sirve para nada. Porque si no lo sientes, no vale para nada. Pero por lo menos no hables de lo otro. Y además, y no le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Porque yo le dije una vivienda que yo quería y tal y cual. Y a mí me ha dado lo contrario justamente. Y entiendo sus motivos y me parecen de lo más correcto. Las cosas como son. Porque son cosas que yo había solicitado anteriormente. Para ser que ya no, bueno, no sabe a qué iban a ser de esa forma. El que sabe es Dios. Tú no. El yo soy es el que tiene que gobernar. Tú no. ¿Vale? Espero que le ayude a esta persona que no lo ha pedido. Y también a todo el que se sienta en una situación similar. Pero esto siempre es lo mismo. Es trabajo. Trabajo y trabajo. Y vigilarte. Y controlarte. Y a ver qué digo y a ver qué no digo. Sí, ahora sale de aquí todo el mundo muy motivado. Pero después llega, te encuentra con el lobo y otra vez te caga. ¿Vale? Y al lobo hay que pegarle un tiro. El lobo no se puede acercar. ¿Y cómo te lo cargas? No, 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 no. Tú no puedes hacerme nada porque yo estoy bajo la protección del yo soy. O si no, mala presencia yo soy. Cárgate el lobo. Esa apariencia no puede contra mí. Y no se le ocurre nada más. Si no, no diría. Nadie se le ocurre nada nuevo. Y ya está. Se acabó lo que se daba. Ahora no.